En el último informe del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, se amplió en el tema de la vacunación contra COVID-19 en el país. Según las regiones de planificación, se utilizaron para llevar un mejor control del proceso de vacunación. En el caso de la brunca, sigue aumentando la cobertura, pues ya alcanza un 34.5% de las 328.645 personas que requieren esta vacuna. Sobre la aplicación de la primera dosis, en la zona ya 108.126 personas la recibieron. En las áreas de salud con avance intermedio en la vacunación, aparece OSA, que ya ha aplicado un 35%, pues de las 30.246 personas, ya 10.521 tienen la dosis. Mientras que en Pérez Celedón se alcanza el 30%. Al haber aplicado las vacunas a 43.558 personas, de las 145.048. Colfito, por su parte, suma también un 30% de la población que ya recibió la vacuna, 13.359 de los 44.339 habitantes. Cotobrús alcanza un 28%, pues de 45.965 vecinos de este cantón, ya se les aplicó a 12.713. Mientras que con un menor avance en la aplicación en primera dosis por área de salud, aparece Buenos Aires. Con un 24% de la población, se aplicaron ya 12.042 de 51.112. Y finalmente, con un 22% aparece Corredores. ¿Qué tiene ya ese avance? Se aplicaron 12.241 de las 55.611. Sobre la aplicación en los hospitales, la aplicación en el escalante Pradilla ya alcanzó a 1.772 funcionarios, 558 en el de Ciudad Neili, 524 en el Manuel Mora Valverde de Golfito y 522 en el Tomás Casas Casa Jus de Osa, además de 373 en el de San Vito. Si hablamos ahora de la situación por cantones, según este informe del Observatorio de la Universidad de Costa Rica. Por tema COVID-19, Pérez León descendió a la posición 12. Ya en la semana 77 registró 202 casos con un promedio diario de 29, mientras que en la semana 78 sumó 25 casos para un promedio de 13. En la semana epidemiológica 77, es decir, del 13 al 19 de junio y la 78 del 20 al 21 de junio, 25 cantones acumularon la mayor cantidad de fallecimientos. Pérez León se ubicó en la posición 11 al registrar tres decesos. En relación a los casos activos, Pérez León suma 1.543, ubicándose en la posición quinta de la provincia de San José. Si hablamos del comportamiento de los 15 distritos, que acumulan un 19.6% de las personas recuperadas totales al 21 de junio de este 2021, San Isidro del General se ubica en la sexta posición, con 3.039 personas que ya superaron este virus. El Observatorio del Desarrollo reúne, organiza e interpreta la dinámica de los casos de la enfermedad COVID-19 en Costa Rica. A partir de la información oficial suministrada por el Ministerio de Salud, el presente informe se centra del 15 al 21 de junio.